Yeah, yeah, luna angelical, imprescindible en mi vida Verte a mi lado en la mañana al despertar Sensacional, bella sin meditar Eres la estrella que siempre quise alcanzar De mi ser, la razón, mi vida No hay placer en mi pasión si no es la media mitad Bendito el momento en que te encontré Desde que te conozco en mí todo ha cambiado Nunca lo ocultaré, de ti me enamoré Eres la niña que siempre he soñado Te amo Música Música Hay mi cosita lindo eres mi tesoro Fuente que por ti yo lo daría todo Tú eres tan bella, tú eres mi estrella Recuerdo aquella tarde en que te conocí No imaginé que fuera a ser yo tan feliz Tú eres mi mamita, yo soy tu papito Todo es tan perfecto, todo es tan bonito Te amo Todos mis besos y mis caricias son para usted Te amo Cartas y flores y un poema también para usted Te amo Me canso palabras para decirte solamente quiero que sepas que Te amo Toda mi vida quiero que sea con usted Dita el momento en que yo te encontré Desde que te conozco a mí todo ha cambiado Nunca lo ocultaré, de ti me enamoré De esta niña que siempre he soñado Te amo Oh 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 Tu vida y tuya es mi canción Vine a llenar ese vacío que sentías Huyo desde hoy hasta el fin de mi año Todos mis besos y mis caricias son para usted Cartas y flores y un poema también para usted No alcanzan palabras para decirte Solamente quiero que sepas que Toda mi vida quiero que sea con usted Oye, oye Hoy le cantamos al amor Porque el amor es lo más lindo Y aunque muchas veces duele Si estás feliz, cosa y vacila el ritmo Esto es la mola, lo no pasa el ritmo Primera, mamá, mamá Oye, escúchame y si no me entiendes, baja Bendito Niña en que te encontré Desde que te conozco a mí todo ha cambiado Nunca lo ocultaré De ti me enamoré Eres la niña que siempre soñaba De amor De amor Contigo me siento tan feliz que quiero que nuestro amor dure muchos años y si a los años le quitamos el tiempo esto será eterno feliz cumpleaños te la regalo por tu cumpleaños te la regalo por tu cumpleaños como chía y a la hurra rato te la regalo por tu cumpleaños riqui 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 eh eh tata pa ti eh tata pa ti Oh eh Siri Music ita pa ti eh tata pa ti eh tata posado amor